Yeah, desastros, pero nice, yeah Y dime, como le llamo amor a esta puta y triste melancolía Y dime, como creen en un planeta que camina duras penas con esperanza perdida Y sé, que la fe sobrevuela aun sabiendo a ciencia cierta que la vida peligra Y es, un concepto errado viendo el egoísmo en toda retrospectiva Nah, no me pidan más letras y canciones, luchando por mi ideal Yeah, si el mismo que defiendo este supuesto gobierno llama carga familiar Yo, soy el mismo Balboa con la única diferencia que me canse de luchar Nah, y le grito a la noche y un vaso de ron puro que me deje continuar Yeah, no quiero más razones de esa musa que se acuerda solamente de mis triunfos Yo, soy el mismo adolescente intentando ser fuerte con su corazón difunto Ah, quiero ser el hombre valiente que a veces se enamora pero el mismo está oculto Yeah, después de tantas decepciones le pongo fin a esta historia pero a punto Yeah, le doy punto a final a todas esas promesas que en el fondo ya no existen Ah, soy más frío y más sensato al menos desde que me conociste Yeah, aún recuerdo cada te amo y cada una de las cosas que con rabia me dijiste Yeah, y sigo viviendo en tu infierno esperando el ansiado cielo que me prometiste Ah, este odio interno me está haciendo sentir un teorema muy extraño Ah, a veces me detesto luego escribo todo en folio y drenajo me proclamo Ah, si te daña te hace fuerte fueron las palabras de un hermano hace unos cuatro años Ah, pero enséñeme a hacerlo si el hecho de su ausencia es lo que más me hace daño Ah, extraño esos días relajados en mis casas con mis canciones de loco Ah, cuando eras feliz sin saberlo cuando una sonrisa pa' mi era lo más valioso Ah, pero todo se acaba y pueden preguntarle al cigarro si me equivoco Ah, lo mismo que te llena y te relaja es lo mismo que te mata poco a poco Abuelo, como espero y anhelo que estés donde estés no me dejes olvidado Ah, espero estés orgulloso de lo mucho y de lo poco que este año he logrado Ah, y a pesar de que no soy de creer por todos los recuerdos yo me siento afortunado Prometo escribirte una canción el día que sin llorar acepte que ya no estás a mi lado Ah, siento que puedo ser el mejor si le pongo más ganas y mente Ah, pero me desconcentro y vuelvo a ser ese inmaduro con las excusas de siempre Y prometo corregirlo pero eso es prometer ya lo he hecho como mil veces Dicen que la vida no perdona pero mi madre si para mi eso es suficiente Ah, y luego de tanto licor y libros de Bukowski mi mente perdió el alcance Ah, saco todos esos sentimientos que en mi pecho se generan tan constantes y frustrantes Y recuerdo a esa abuela de mi cuadra, creyente pase lo que pase Jociferó como Dios quiera, antes de morir de cáncer No, 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 no Gracias.